¡Aleluya! ¡Puede mi pasión, te llamo a dentro de mi corazón! ¡Porque te quiero tanto, te gritaré! ¡Porque te quiero tanto, te gritaré! ¡Aleluya! ¡Puede mi pasión, te llamo a dentro de mi corazón! ¡Porque te quiero tanto, te gritaré! ¡Porque te quiero tanto, te gritaré! ¡Aleluya! ¡Puede mi pasión, te gritaré! ¡Gracias! ¡Gracias!